¿Qué tal? ¿Cómo están, banda? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen día, konnichiwa, como quieran. Estamos aquí en un capítulo más de Mangaholics, que esta vez llegamos un poco tarde a la cita, definitivamente. Pero aquí estamos como cada mes, Antonio y yo, para platicar de cosas que han llegado, cosas que podrían llegar, cosas que queremos ver y cosas que nos traen malos recuerdos. Pero mientras tanto, Antonio, por favor, saluda al público que nos escucha. Hola, banda, ¿cómo están? Aquí estoy yo, tu otro co-host. Antonio, Antonio Valdés, aquí, listos. Bueno, un poco tarde, como dice Roy, ¿verdad? Porque pues la vida se nos junta, con el trabajo y cosas. Pero aquí estamos, listos y dispuestos y felices de platicar sobre manga. Así es, vamos a platicar sobre manga. Como siempre, Antonio nos trae alguna recomendación de manga que todavía no se edita aquí. Y decimos siempre todavía porque la intención, bueno, y obviamente el deseo es que llegue, que llegue también a tierras mexicanas, con su debida bonita traducción y edición, para que más gente pueda conocerlos. Y yo, por mi parte, les voy a traer el trauma de que voy a hablar de, vamos a hablar y quiero platicar un poquito sobre la nueva edición de Gun o Battle Angel Alita, que acaba de sacar Distrito Manga hace poquito. Y que, algunos saben, me trae malos recuerdos, por supuesto, pero vamos a contar el chisme con calma para que no lo sepa. Pero pues vamos a dejar eso, yo creo que para después. Yo estoy aquí, muy interesado de escuchar el chisme aquí de primera mano. Sí, va a estar, va a estar bueno. Y como yo no firmé, porque es una realidad, ningún acuerdo de confidencialidad y además ya nadie de los que trabajaban ahí estaba, ya nadie sigue ahí, entonces voy a poder contar muchas cosas, estoy seguro. Pero bueno. Ni le ha de importar a Televisa, te diga. Corte, corte. Ni le ha de importar, definitivamente. Y si les importa, pues que me vengan a decir algo. Aquí, aquí los esperamos con todo, con todo gusto. Pero bueno, ¿qué nos traes hoy, Antonio? Ya me platicaste un poquito, pero la verdad es que me interesó y me gustaría que me contaras a mí y a toda la banda que nos escucha, ¿cuál es tu recomendación de este mes? Bueno, pues hoy les traigo un manga Yosei, que se llama Ikoku Niki. Aquí lo estoy mostrando a la cámara, pero ustedes no lo van a ver. Se lo estoy mostrando a Freud. Es un manga Yosei que, de hecho, se acaba de acabar en Japón. Creo que el año pasado salió el tomo 11, que es el último. Ikoku Niki, que es de la autora Yamashita Tomoko-sensei, y de la editorial Shodensha, que es una editorial, pues, muy, bueno, no tan conocida ni tan hablada como otras, como son los gigantes de Shoeisha, Kadokawa, Kodensha, lo que sea. Pero esta editorial, bueno, yo solo la conozco por este sello que se llama Phil Young, o Phil Swing, que es un sello, yo sé, que tiene sus otros éxitos, ¿verdad? Pero bueno, se me fue la onda un poquito. Pero bueno, lo que les voy a contar de este manga de Ikoku Niki, que se llama, en español sería como Diario de Otro País. Es un manga, es un manga Yosei, que acaba de tener una película de live action que se destinó este año en Japón, y que por ahí va a tener también un anime, ya anunciaron que va a tener un anime pronto a estrenarse, todavía no dicen cuándo, pero supongo que ya será en 2025, no sé. Entonces, por eso mismo, como que yo creo que va a haber temas de qué hablar, pues decidí hablar de este manga. ¿Has leído ya varios volúmenes de este? Sí, de hecho, ya llevo sus añitos coleccionándolo, como tres, ya los tengo, ya los tengo completos, los once, pero creo que me quedé como en el ocho, en el nueve, no he terminado, estoy como dejando el final para, pues, un momento que sea como el indicado para arreglarlo. Muy bueno, muy bueno. Oye, ¿y de qué trata Ikoku Niki? Es, bueno, la protagonista es Makio, que es como una escritora de 35 años, ella escribe novelas shoujo, novelas shoujo como del género de fantasía, entonces como que hay un poquito medio escapistas, como de Isekai para plásticas, y de hecho es muy, muy exitosa, pues le va bien, vende sus libritos, de hecho ya tiene su vida como, es soltera, pero tiene como su vida ya hecha, ya tiene, ya pagó a los 35 años, ya pagó su departamento, entonces ahí le va en la vida. Y ella tenía una hermana mayor, digo tenía porque justamente ese es como el catalizador de la historia, de que su hermana mayor y su esposo, el dueñado de Makio, tiene una hija de 15 años, y un día en unas vacaciones familiares, iban en el carro, se tuvieron en una servicería para descansar lo que sea, entonces que Asa va, Asa que se llama así la hija, va a la tienda, pero en ese entonces hay un accidente, de que un trailer choca contra el carro de sus papás y se muere, entonces la sobrina de Makio queda huérfana, entonces pues no tiene, ya de repente se junta la familia, el funeral y lo que sea, y como Asa se queda huérfana, no tiene, bueno, tiene a la abuela, pero ahí como viendo Makio a su sobrina, así como sufriendo por la pérdida de sus papás, pues decide invitarla a vivir a su casa, para que vivan juntas, pues son tía y sobrina, que son familia, entonces ahí como que se vuelve a formar una familia ahí, y pues familia primero como más o menos entre comillas, porque, bueno, Makio y su hermana mayor no se llevaban bien, entonces como que tuvieron muchos problemas, cuando eran jóvenes o lo que sea, entonces se distanciaron, es como muy típico a veces en las familias japonesas, entonces como que Makio no fue muy partícipe de la crianza, de ver a crecer a Asa, y hasta ahorita que pues se quedó huérfana, entonces como la excusa para que comience ahí la historia, verdad, entonces, y eso es más o menos como el tema de Kokuniki, que es como ver como polos opuestos llegan, y se, como la antítesis, y como ven desde el punto de vista de la otra, su vida, verdad, de que, ah, pues, una adulta, como ve a una chica así de secundaria, o una chica de secundaria como ve a una adulta, pero que no es como la adulta típica que ella conoce, verdad, así como, porque ella, y te la van contando a través de los recuerdos que tienen de la mamá, de, en este caso de la mamá, o de la hermana, que es una persona así como muy, este, responsable, que nomás le gustaba hacerlo todo como, como lo dicta a la sociedad, verdad, hacer forma responsable, criar a su hija para que sea estudiosa, sea bien portada, que vaya a la escuela, vaya a la academia, estudie para entrar a la prepa, lo que sea, y entonces eso hace de que en Makio, que ya, pues, era, de hecho, te dan pistas de que Makio es medio neurodivergente, no te dicen qué es lo, que es como el, el estado que ella tiene, verdad, pero como te dan pistas, porque por lo general no te dicen tal cual de gas, es esto, en los mangas, verdad, esto es como que es diferente, y tiene como un desorden en su casa, y es como de los primeros, como encuentros que tienen, de que llegan a la casa de Makio, y está todo desordenado, y dice, Asa, pues yo pensaba que todos los, que todos los adultos les gustaba limpiar, y que siempre les gustaba hacer que hacer, y tenerlo todo muy ordenado, y, y le dice, Makio, bueno, a unas personas sí, pero a otras no, entonces hay, hay diferentes, como hay muchos tipos diferentes de jóvenes, también hay muchos tipos diferentes de adultos, todos son así, responsables, y que quieren hacerlo todo así como al pie de la letra, sino que hay otros que van a, a su ritmo, y está bien, está bien ser diferentes, entonces, por un lado es eso, verdad, y por el otro es también como la, como se dice, como el duelo, que más que nada tiene la hija, Asa, por perder a sus papás, y como, además me tiene así como todos esos temas, de que la pérdida de tus seres queridos, de reencontrarte a ti misma a través de, de convivir con nuevas personas, o ver, y, y a través de, primero de un diario, que empieza a llevar Asa, de que como, y por eso se llama Ikokuniki, diario de otro país, porque llega prácticamente a la casa de Makio, que es como otro mundo para ella, y entonces decide llevar un, un diario para anotar así de que, las viviendas que va teniendo con Makio, como la va, va descubriendo, va, se van conociendo, pero al mismo tiempo ella empieza a recordar, este, a sus papás, a su mamá, como era muy estrella con ella, a su papá, que era muy distante, entonces, y ya vas como, llevando al lado de ella el duelo que va haciendo con sus papás, de que, y pues ya empieza a tener como sus crisis, aparte de que es adolescente, sus crisis existenciales, de que, ay, mi papá no me querían, o luego que voy a llegar, voy a llegar a la escuela, y todo el mundo me va a preguntar si como estoy, ya estoy harta de que me pregunten si como estoy, y, bueno, ya nomás quiero estar con mi mejor amiga, y entonces, y por otro lado está, pues, Makio, tratando de, de, pues, lidiar con un adolescente, o sea, que es bien portada, ¿verdad?, pero de todas maneras, pues, tiene, son personales muy diferentes, y como tiene a sus amigas, a su exnovia, que todavía son amigos, como va apoyándose con ellos, pidiendo consejo, para la crianza de, de Asa, y pues es como, muy, también muy recuentos de vida, de que, si no se llega a una amistad de Makio a la casa, pasen de comer, entre las tres, platican, platican de, de chicos, de, de actores, ¿no?, entonces se ve como, pues, ahí la convivencia, y pues está muy, muy, una vez es una historia, la verdad, muy acogedora, ¿verdad?, que te sirve para, pues, reflexionar, reflexionar muchas cosas de, de la vida, de la, de la familia, y también tiene, sus misterios, ¿verdad?, porque, a través, también como que la, hermana, la mamá, pues, como que tiene su personalidad, pero, ustedes se van dando cachitos de la historia de que, de, en primer lugar, porque se pelearon las hermanas, y es, y como, y también como es un misterio, ¿cómo es que?, porque, de hecho, sus papás no se casaron, o sea, ¿no?, los, dos muertos, como que nomás estaban, arrejuntados, porque Asa nació, pero nunca se casaron, y como que el papá, por eso mismo, se da a entender, que era, que era medio distante, porque él realmente no quería, casarse, o formar una familia, entonces, también está ese, ese misterio, por ejemplo, que van a la, a la casa, a la casa de la, de la abuela, y van encontrando cosas, cosas de la, de la difunta, y la van como, reconstruyendo, también es una, bueno, por una parte, como también, lo que digo, de seguir el duelo, y es parte de los, de la historia, cachitos, que te van haciendo, querer leer más, que van a ser interesantes en la historia. Ya veo, ya veo, suena, suena muy bien, de hecho, digo, a mí, desde que, yo no lo conocía, lo conocí, esta historia, a partir de que anunciaron el anime, y la verdad es que, sí, me, pareció como, como muy, muy atractiva, toda la idea, pero, precisamente, así como la estás platicando, suena todavía más, suena todavía más importante, de lo que yo pensaba, originalmente, no sé, porque, ya, ya, ya es bastante raro, bastante difícil pensar, por ejemplo, en, bueno, no raro, pero sí es poco común, creo yo, en general, pensar en mangas que traten de la familia, ¿no? O sea, como estamos medio acostumbrados a los, a, de pronto, como que, o a los, o a los shonen, así, de aventuras, y demás, o a los romances, y cosas así, o incluso a los que son como medio de vida cotidiana, pero que se tratan de alguna cosa en específico, como son las historias más comunes, que tienen como mayor recurrencia, ¿no? Rara vez nos toca ver cosas que sean como, que toquen temas familiares, ¿no? O sea, yo siempre les decía luego esto, es raro, es raro ver a los papás en los animes, por ejemplo, ¿no? Sí, pero si era la mamá, o no sé, como Doug, por ejemplo, un ejemplo así muy, 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 de que, ¿y dónde estaban los papás de los Tokyo Revengers? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué permiten que, que estén en esas pandillas, y dándose de, de trancasos? ¿Quién paga las cuentas de los hospitales, a los que van luego? Pero sí, es como muy raro, ¿no? Sí. Y aquí está interesante, que el tema sea ahí, en una circunstancia en la que la familia está rota, ¿no? O sea, rota, tanto por el conflicto que describes entre las hermanas, rota obviamente por la muerte de los padres de, de esta chica, y, y pues, rota, y a lo mejor hasta desde el comienzo, porque, pues tú dices, originalmente no querían ser una familia, ¿no? Por lo menos de, desde el punto de vista del, del padre como tal, ¿no? Entonces, es, es un tema fuerte, oye, un tema complicado. Sí, es cierto, sí está, la verdad, está muy fuerte, porque son temas así muy, pues, entre comillas normales, ¿verdad? Que puedes encontrar en cualquier familia, ya sea en México, en Japón, que pues hay títulos, y son muy, muy realistas, y te metes en la historia, porque le podría pasar, pues a cualquiera, ¿verdad? Esperemos que no, pero sí, tienes todas las razones, algo que puede pasar, pues lamentablemente, y además, pues, pues pasa, ¿no? O sea, a final de cuentas, a final de cuentas, tiene esta índole muy realista, como, como, como bien señala, ¿no? Aunque, es como un tropo, ¿no? Eso de que, se mueren los papás en un accidente de, de tránsito, y llega alguien a vivir a la casa de alguien. Bueno, por lo general, el tropo es de que llega, no sé, un chico, y llega a vivir a la casa de, de la chica, y ahí hay una cosa, un romance, ¿no? Sí, eso es como muy común, claro, ¿no? No, el, el, el clásico de los hermanastros, ¿no? Que, que, que los papás se vuelven a casar, y los hermanastros, pues, viven ahí, como dice, se arma ahí como una especie de romance, pero, el que los papás se casen es nomás el pretexto, muchas veces, ¿no? Porque luego ni los ves, ni, ni existen, ni aparecen en la historia, nada más del pretexto. Se la pasan trabajando, yo creo. Ese es el pretexto que suelen dar, ciertamente. Eso, como que, volvió a surgir, porque hay mangas como Marmalade Boy, que es de los, de los noventas, que también, esa es la, como la base de la, de la historia también. Ajá, ajá. Sí, han vuelto como que a surgir, pero, decía yo esto que, que, que me llama mucho la atención, como, como esta distinción en que, los padres, los adultos, digamos, en este caso, comienzan a, a tener, de pronto diría hasta que más que ver, ¿no? O sea, que esto es mucho más realista, evidentemente, ¿no? Independientemente de que, de que es verdad que, muchas veces trabajan largas horas, no están mucho en casa, y lo que sea, independientemente de que eso pueda ser real, y por lo tanto, pues es más o menos un buen pretexto. Pues, no por eso dejan de existir, en realidad, y su influencia sigue siendo importante. Ahora aquí, ajíjole, es que, es que, pienso mucho en la, en las complicaciones de, de, de lidiar, pues lo que yo, lo que yo, yo a esto le llamo mucho lidiar con fantasmas, ¿no? Sí. Es decir, pues, pues vamos, ¿no? O sea, si, si los padres murieron, o la hermana, en este caso, desde el punto de vista de, este personaje de Maquio, esto, pues a final de cuentas, lidiar con, 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 con lo que quedó de eso, con, con este nuevo relación, entre, entre la tía y la sobrina, con obviamente, pues los, los, las tristezas, los rencores, yo que sé, las, este, en todo lo que pudo haber quedado, es infinitamente más difícil lidiar con eso, cuando estás lidiando con fantasmas, literalmente, cuando las personas, ya no están, que, pues cuando están ahí, de alguna forma, ¿no? Que también es difícil, pero, pero cuando están ahí, por lo menos existe la oportunidad de decir, pues vamos a hablarlo, vamos a, 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 a ponernos de acuerdo, de alguna manera, pero aquí, ¿cómo le haces? O sea, cuando no hay, con quién, lo único que queda, es una imagen, muchas veces distorsionada, de, de, de lo que fue la otra persona, ¿cómo le haces? Sí, porque es, como te digo, son, pues, flashbacks, que tienen sus, los tienen sus recuerdos, y pues nada más tiene la, a la, a la persona, como se la, como la recuerdan, como la, se les quedó, pues grabada, en la mente, ¿verdad? Entonces, es algo que ahí tienen, pero pues, bueno, al principio, de eso se trata, ¿verdad? De que, el de ese, pues es difícil, llevar esa pérdida, ese duelo, ¿verdad? Ya después, como avanza la historia, pues, ya se van, acoplando las dos, se van queriendo más, y hace, pues también, que, que sea como más llevadero, todo esto, todo, toda esta herida. Pues sí, me imagino que, 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 parte del tema, es pues un poco como la mutua, compañía, ¿no? Que, contribuye o puede contribuir a que, eso, ¿no? Pues a que las cosas sean un poco más amables, ¿no? Sí, sí, así es. Ya veo. Y un dato, un dato curioso, es de que, en la película que se estrenó este año, la protagonista se llama, Aragaki Yui, que es la, la actriz que la hace de Makio, en la película, y Aragaki Yui, que es una actriz, pues, muy, muy, muy famosa, pues, como hace como 10, 15 años que yo estaba, en Japón, pues era como de la de las tops, que salían en las novelas, en los dramas juveniles, y el, y el dato curioso, es de que ella, la hizo de Akane, en el, en live action, de Eratma, que salió en, en Fuji TV, como en Fuji, en 2011, y ahorita, pues ahora, les tocó ser, otra vez, un personaje de un manga, pero un personaje un poco, pues, totalmente diferente a lo que es Akane, más adulto, como ya que se, pues ya es más adulto. Sí, para empezar, para empezar, este, más adulto, ciertamente, pero bueno, también suena mucho, mucho, muy diferente. Hablaste de neurodivergencia, y aunque dices que, el manga, no lo especifica como tal, ¿qué observas tú ahí, por ejemplo, en el personaje de Makio, que puede ser, como, como interesante, en eso, ¿qué cosas son las que, las que son la pista, digamos? Pues, como esa parte de que, de que tiene dificultad de, bueno, de recoger, de recoger la ropa, recoger la basura, y como, siendo ella escritora, pues, se la pasa, todo el día en la casa, ¿verdad? Pues, ella hace home office, antes de que hubiera home office, entonces, hay prácticamente, que le llega la inspiración, y se queda como horas, tecleando así un montón, sin que le importe el mundo, por ejemplo, o, o, una cosa, y pues es como, hasta altas horas de la noche, o lo que sea, o hay veces de que, pues, se le va la inspiración, y es cuando ya, se acuerda que existe el mundo, que ahí está Asa, y ya se pone, un poquito más a convivir, hacer de comer, o lo que sea, entonces, como que, lleva, bueno, aparte por su trabajo, pues, lleva un horario como, un poquito más, distinto que un, que, una madre casa, o que, otra, o cualquier persona, que trabaje en una empresa, entonces, son, como ese tipo, de detalles, que hacen que, también, que Asa, sea el contraste con Asa, pues, ella pensaba, que los adultos, eran de una manera, más cuadrada, y la ve a ella, más, un poquito más desordenada, lo que sea, que hace, que también, se dé cuenta de que, hay mucha variedad, de personas, y, demás, esos son los únicos detalles, que ahorita me acuerdo, de, de la historia, pues, también le gusta, jugar Minecraft, y eso si lo dicen, que le gusta jugar Minecraft, para que, que a veces, lo juega para, para, relajarse, ¿A Asa o a Makio? Makio, ah, sí, Makio, cuando tiene inspiración, como que le, dice que le gusta, jugar Minecraft, para, para relajar un poquito, el cerebro, ah, ok, ok, y como adolescente, como, como es Asa, decías que es una buena chica, pues, no, que no, no es que sea, particularmente problemática, pero, pero, ¿qué es ahí? ¿Cómo es ahí? Es como, prácticamente la, estudiante, modelo, ¿verdad? Porque como la tenía, su mamá muy, muy checadita, muy, que tenía que estudiar, y hacer, hacer sus deberes, y lo que sea, entonces, como que es, la tenía como, muy disciplinada, ¿Ah, sí? Y la llevaba, también a, como suena hacerle, las nuevas japonesas, llevar las clases de, de piano, a natación, o lo que sea, entonces, como que llevaba su, su, como su carrera de, de estudiante, pues, dirigida por la mamá, ¿verdad? Y entonces, eso hace, que contraste con, con Makio, y también con su, con su mejor amiga, que se llama, Emili, que es, es también, una chica muy bonita, y ya, pues, también como, pasan las dos juntas a la prepa, que es lo que pasa, luego, luego, después del funeral, y resulta de que, Emili, que Emili es lesbiana, entonces empieza, pero, pero no, a pesar de que, hace su mejor amiga, no se lo quiere contar, porque, sabe que la, que no le va, a gustar, que no le va, no le va a agradar, que su mejor amiga, se lesbiana, por la forma como es, Asa, verdad, es como tan, un poquito, cuadrada, para, para su edad, entonces también, sale esa parte, como, ajá, que también, sirve para contrastar, con, con Asa, y ver que también hay, como, hay como una mucha, inclusión, en el manga, verdad, como que a través de Asa, ves que hay, como diferentes tipos de personas, y que como que, el mismo mundo del manga, los acepta, verdad, pero a ella le cuesta, trabajo, por como la, criaron, su mamá, claro, la criaron muy en el, en la lógica de lo que debe de ser, no, y no tanto en lo que es, pero es como, ahí la contradicción, de que, al final, su mamá, no se casó, verdad, entonces eso como que hay, dentro de la sociedad japonesa, como que, como a pesar de que, ella, desde joven, por eso tenía los contactos con, con Makio, de que siempre, lleva, quería llevar este camino, normal, en la sociedad japonesa, porque al final, no se casó, es también como una incógnita, un misterio también de, de, de la propia historia, de la propia historia, ya veo, pues digo, a mí no me suena tan, tan descabellado, tan ilógico, digo, habrá, habría que ver cómo lo desarrolla esa historia, y me, me, me interesa mucho, pero el, digo, no me suena tan ilógico, porque sí, a menudo una, una persona que, bueno, y hemos visto esto en varios personajes, además, pero que, que, que de alguna manera tienen, como altos estándares para sí mismos, y que de alguna manera no se llegan a cumplir, ¿no? Por alguna razón, por lo que sea, es relativamente común que luego los depositen en los hijos, ¿no? Cuando, cuando los hay, ¿no? Ahora me viene a la mente, por ejemplo, el protagonista de Shigatsu Hakimi no Uso, no sé si, si viste ese anime o leíste ese manga, este, no, no, este no lo, no lo he leído, Your Life in April, que, que bueno, pues es un poco eso, ¿no? Digo, digo, no es, no es gran spoiler, en realidad es algo que, si alguna vez tienes chance de verlo, te darás cuenta muy, muy rápido, ¿no? Ah, que por cierto, ese, ese, a ese chico en el anime también le da voz, este, Atsuki Hanai, a propósito de, el buen Tanjiro precisamente ahí, ahí andaba ya también haciendo sus, y es justo un personaje de ese estilo, ¿no? Un personaje que, que, que padece mucho, porque su madre, pues básicamente le, 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 le empuja, ¿no? Lo, lo presiona para que él sea lo que ella en algún momento no puede ser, o no llega a ser, ¿no? Y es una, pues presión enorme, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que, que, que con la que después él tiene que enfrentarse. Y, y Diego, no, no se me hace tan raro precisamente por eso, ¿no? Porque, es, no es tan inusual, por ejemplo, ¿no? Que, que una persona que, que siente que en algo ha fallado, que algo, que algo no estuvo bien, que, que no estuvo a la altura de sus propios ideales, por ejemplo, pues sí, después trate de, de, de transferírselos, por así decirlo, pues a sus hijos, ¿no? Y si, y, y me da un poco como la impresión de que eso sucede con Asa, según así como, como lo que cuentas, ¿no? Y hace que sea muy difícil para ella, pues de pronto conectar con algunas cosas, ¿no? Sí, y aparte que, pues como tiene esos valores, inculcados, ¿verdad? Que se queda todavía como en su, en su cajita, que es parte de lo, que hace, le dificulta pues, pues relacionarse con las demás personas, y, y pues a, avanzar, ¿verdad? Aceptar que hay personas diferentes a ella, o diferentes a lo que su madre le había inculcado, que era pues, una chica, ideal, bien portada, ¿verdad? O sea, no es, o sea, pues visto desde, ese punto de vista. Sí, suena, suena muy complicado, y muy, muy interesante, ya, ya tengo ganas de, de conocer más sobre esa historia, o, por lo pronto tal vez voy a esperar al anime, supongo. Sí, y va a ser interesante ver, cómo, adaptan todo esto, pues del manga, que, pues ya como, los voy a ir escribiendo, pues tiene como más, una historia típica, pues historia, que se, que se adapte, en manga, ¿verdad? entonces, sería bien interesante ver, cómo, tratan todos estos temas, todas estas, porque tiene muchas capas, ¿verdad? Ajá. Los temas, cómo los van adaptando, para que sea pues, atractivo para la audiencia, y, y captarnos, o sea, un poco más, diferente de la, siendo un manga, yo sé, y a ver si también, siendo adaptado al anime, puede captar un poquito más de público, agarrar, más, más fans, si quieran. Sí, además es bien raro, que adapten un, yo sé, al anime, bueno, no bien raro, pero, no es tan, sí, y ojalá que también eso sea, como el catalizador, para que traigan, el manga, en primer lugar, aquí a México, ¿verdad? Porque de hecho, este, creo que solo está licenciado, bueno, en Francia, ni siquiera está en España, creo que tampoco está en Estados Unidos, entonces, entonces, a pesar de que, de hecho, ha ganado varios premios, es un manga muy reconocido, está en el cuarto lugar, del manga Taisho, en 2019, el décimo lugar, de Kono Manga Dasugoi, de la categoría femenina, en 2010, ah no, perdón, 2020, entonces, a pesar de lo reconocido, y pues hay, muchos fans, muchos fans, de, de Shoujo Yosei, que les gusta la historia, ¿verdad? Pero pues, a pesar de eso, y de que pues, vuelve a ser, y es popular en Japón, al grado que tenga su película, pues es raro, pero no es raro, ¿verdad? que por ser un manga, Yosei, es difícil que lo, que lo licencien en otras partes, pero, ojalá que el anime, que de ese empuje, para que llegue también el manga. Ojalá que sí, porque sí, a veces, a veces lo que necesitamos es eso, ¿no? Que haya como un, algo que, algo que de alguna manera empuje esto, y muchas veces el anime, o sea, que exista un anime, y que se vea, pues puede ser una de las, de las razones, ¿no? Lamentablemente. A mí, a mí sí me gustaría mucho que, que las editoriales acá, se animaran a, a explorar un poquito más eso, sobre todo porque, pues de, de, de anime, de manga, de manga, pues que ya son, que son, pues, pues vamos, que vienen de shonen, que son de fantasía, de aventuras y demás, pues tenemos suficientes, creo, bueno, nunca tenemos suficientes, me dirán seguramente, ¿no? Pero, pero, pero hay bastante variedad, y, y de estas otras, características, de este otro tipo de series, casi no hay, ¿no? Y, pues, yo creo que, ya empezando a leer, y viendo que existen este tipo de historias, yo creo que a mucha gente, les puede interesar, gente, ya sea de, de nuestra edad, o, o ya sea de, de sus, 20, 30, o, o incluso adolescentes, que se vi, sabiendo que existe, pero es así, yo creo que les puede llegar a interesar, ¿verdad? Porque, hay mucho, la verdad, hay mucho material, yo sé, sí, y no es, bueno, no se diga Sainé, porque si lo es también, hay mucho material, yo sé, muy interesante, con que tocan estos temas, un poquito más maduros, un poquito más variados, que pueden llegar a ser, los fascinantes, para, para los lectores, las ideas, si les gusta el manga, yo creo que, también este tipo de historias, puede ser hasta como, una boconada de aire fresco, aunque las historias sean así, como maduras, y dramáticas, o lo que sea, pero también tienen sus, sus partes bonitas, sus partes de, de, como se dice, wholesome, que, aparte de recuentos de vida, de la familia, y todo eso, que todo el mundo puede, como se dice, relacionarse con ellas. Eso es, o sea que, ojalá que se animen, las editoriales, a prestarle más atención, a este tipo de títulos, este, y pues, aquí, aquí siempre tendrán recomendaciones, sobre todo, de parte de, de parte de Antonio, que, que está muy, muy al pendiente, siempre de este, pues de este, ay, yo iba a decir de este género, y no es género, de esta, de esta demografía. Ya, por último, por último, un último detalle de la, de la autora, de Yamashita Tomoko Sensei, ella también es la autora, de la, de la ventana triangular, que es este BL, que lo adaptaron al anime, hace como unos, dos, tres años. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Era un anime paranormal, de fantasmas, y de maldiciones, y de exorcistas, que, o sea, que se ve que también tiene, la autora también es como, versátil, es la ventana triangular, que estaba, en Funimation, a lo mejor, yo creo que debe estar en Crunchyroll, ahorita, entonces, para que le echen, un ojo, para que vean, para que vean, otra obra de la misma autora, que de hecho, el manga no sea, tampoco, estrenado aquí en México, pero ojalá que también. Ese, ese tal vez es más probable, porque los, los BL les ha ido, a los BL no les ha ido tan mal, ¿no? por acá. Tienen su público, su público muy fiel. Muy, muy fiel, ciertamente. Pues muchas gracias, por la recomendación, Antren, entonces, ahí lo tienen, y Cocos, y, y, como, y Coconiki, este, para que, bueno, pues, pues, le echen una ojeadita, tenemos el anime, tenemos el anime próximamente, sin fecha, como, como bien decía por ahí, pero probablemente para el año que entra, así que, pues, ya estaremos recordando, ahora sí que cuando se estrene, seguramente estaremos platicándolo un poquito, y, 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 y a lo mejor en una de esas regresamos a platicar sobre el manga y el anime y sus diferencias, ¿no? ¿No te parece? Puede ser buena idea. Sería excelente. O sus diferencias, similitudes y todo, porque me parece que sea interesante. Y, bueno, pues, este, entonces, pues, gracias por la recomendación, ahora me toca a mí hablar de la, de la otra parte de este, de este capítulo. Y es que, bueno, justamente les platicaba hace un, hace un rato, ¿no? Este, me, me di a la tarea de conseguir la, la edición en español que sacó Distrito Manga de Gunn o Battle Angel Alita, como, como se le dio, como le dio por conocerse de este lado del mundo, quizás esa historia también es muy muy rara. Y, es que es rarísimo, ¿no? O sea, es como, como, ¿por qué le cambiaron el nombre a todo? Así como, o sea, el personaje se llama diferente, este, le inventaron literalmente otro, otro nombre muy radical, no sé. Es como, producto de su tiempo, ¿no? De que, cuando traías una historia, la tenías como que, bueno, en Estados Unidos como que la lanzaban, así como, es otra cosa. Sí, digo, no sé, no sé cómo definir eso, porque entiendo que ellos, que, que, que los estadounidenses, es, es muy raro, es muy raro su onda. Tienen, como que siempre sienten que tienen que adaptar las cosas a su público, ¿no? Sí. y, y muchas veces a mí, a mí me, a mí eso me extraña mucho, porque es como, bueno, pues, si al final tienes que hacer un esfuerzo tan grande para adaptar las cosas a tu público, tal vez, importar cosas no es lo tuyo. ya, ya sabes, este, sí, porque, pues, al final, al final no, no quieres conocer otra cosa, lo que quieres es algo que, que resuene con tu público, por crearlo tú, quizá, no sé, o sea, es como paradójico, porque el público del anime, del manga y todo en Estados Unidos es muy grande en realidad, ¿no? O sea, o sea, si hay como cierto interés, pero al mismo tiempo, paradójicamente, como que necesitan esas adaptaciones, y, y, y a veces yo no entiendo la lógica, o sea, porque en el caso de Gon, ¿no? Que la protagonista se llama Gali, que, que a mí, que a mí me parece que es un nombre perfectamente aceptable en cualquier idioma, es como, o sea, a mí me suena bien en inglés, me suena bien en español, me suena bien en... Se nota, se nota que es un, es que es un nombre femenino, entonces con eso ya sería como suficiente. Ajá, exacto, como, ¿qué pero tiene el nombre de Gali? Ah, bueno, no, Alita, Alita, que además es como, como, o sea, no, en inglés no sé si, no sé qué sentido quisieron darle, pero en español, pues también está como Alita de Pollo, ¿no? No sé. A lo mejor, como que vieron eso, artes que tiene como unas alas, y las representa como, como un ángel, y como que de ahí le salió como, ah, Maru Angel, Maru Angel, Alita, Alita. Sí, no, no, no dudo que haya sido algo así, te lo podría creer, porque sí, de los primeros artes que tiene, que con los que se presenta este manga, es una imagen de este personaje icónico, que ustedes saben, es como, después un cyborg, en realidad, y esta imagen, a lo mejor ustedes la tienen en la mente, si se las describo un poquito, ¿no? En el que ella se ve como de, como, como de rodillas, medio despedazada, pero tiene la sala, activamente, ¿no? y la idea es, como medio destrozada, sí. Ay, perdón, ibas a decir. No, pues es como, sí, como que un ángel caído, ¿no? Que es más o menos, y que es como una buena representación del personaje, por la, por la, historia, que tiene. Ajá, justo, 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 entonces, pues sí, probablemente el razonamiento fue tal cual dices, ¿no? Así como Battle Angel, y pues ya de ahí. Ah, pelean en un coliseo, y lo que sea, porque ahí vamos a ponerle verodín. Y bueno, pues esta en realidad, esta edición que sacó Distrito Manga apenas hace unas, hace un par de meses, es la segunda edición de este manga en nuestro país, ya hemos visto, pues, ya hemos estado viendo, obviamente, segundas ediciones de distintos títulos, o las vamos a empezar a ver, más o menos, pero creo que Battle Angel es un caso muy particular, en este sentido, porque bueno, decía, la Distrito Manga es la segunda, la primera, muchas veces, muchos de ustedes probablemente la recordarán, es la infortunada edición que sacó la ahora extinta marca de Smash Manga, que era de tutorial televisión, y en la que tuve la, pues la fortuna, y la, y el infortunio también de estar, de colaborar con ello, por supuesto, ¿no? Ahí viene como el chisme, sí. Es que ahí va el trauma, ahí va el trauma y el chisme, el chisme, por supuesto, pero para quienes no sepan, este, si hace, hace algunos años, este, Historial Televisa quiso entrarle al tema del manga, y para entonces Panini ya estaba, pues ya estaba más bien consolidado, ¿no? Ya tenía, ya tenía bastantes títulos conocidos, ya, ya era, ya era bastante reconocible, ya habían terminado varias, ya habían terminado series populares y todo, o sea, ya, 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 ya estaban bien encarrilados, ¿no? Y, y ahí en Televisa alguien pensó que era una buena idea meterse a ese negocio también, por supuesto, y no me parece que fuera una mala idea, si te soy completamente franco, ¿no? Es como, pues claro, ¿no? O sea, si es un mercado que de alguna manera estaba emergiendo, en el que hay, ya existe Acamite también, pero, pues básicamente dices, bueno, hay un, un líder en el mercado, y su competidor, pues en realidad está un poco, bastante detrás, ¿no? Tiene como, sí, como mucha distancia, pues una empresa grande como esta, ¿no? Pues, pues podría entrar al, al, al quite a hacer buena competencia, ¿no? Y traer algunos buenos títulos, y, y, y bueno, que pasaran cosas, ¿no? Y, y bueno, alguien de ahí me buscó, junto con otras personas también, porque decían, bueno, pues esta gente se ve como que parece que le saben, y vamos a traerlos a que trabajen en esto, ¿no? Bueno, pues órale, ¿no? Y yo dije que sí, porque obviamente tenía interés en, 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 en trabajar, en trabajar este asunto. Ahora, eh, cuando, cuando yo llegué ahí, la licencia ya existía, o sea, ellos ya en realidad ya habían licenciado cosas, antes de que, de que nadie les dijera qué, o sea, pues siendo una empresa grande, pues yo creo que ya tienen, como el respaldo para decir, yo quiero, editar esto, y esto, y esto, y, y los japoneses les dijeron, va. Estaba chistoso, porque, déjame, te cuento ese detalle, cuando, la primera vez que hablé con alguien de allá, me dijeron, mira, tenemos estas licencias, me mostró el, 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 el teléfono, la lista, porque no la sabía ni pronunciar, ¿sabes? Entonces era, Battle Angel Alita, ¿eh? Era, Great Teacher Onizuka, ahí, ahí en esa lista estaba Haikyuu, estaba Claymore, si estaba, por supuesto, estaba Claymore, estaba Nana, y, 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 y yo así como, yo, yo vi la lista y dije, bueno, mira, Haikyuu creo que puede ser muy popular, o sea, creo que ya entonces, entonces el anime ya estaba, obviamente, ya era todo un éxito, ya tenía muchos fans y todo, y dije, yo creo que esta puede funcionar muy bien, hay que darle, hay que darle prioridad, me parece a mí, este, pero me dijeron, no, bueno, o sea, tenemos todo esto, pero, pero vamos a salir con estas dos, y ya, y eso ya, también lo tenían decidido, Battle Angel Alita, que nunca se había publicado en México, y que, y que tenía, o podía haber tenido el impulso de que también por esas fechas se estaba moviendo mucho el tema de la película que sacaron de Hollywood, este, y Great Teacher Onizuka, que pues para entonces Onizuka ya era, ya, ya iba a ser una reedición literalmente, ¿no? Porque ya existía la, digo, ya estaba, ya estaba muy descontinuada, pero existía la versión de Beat, ¿no? De, de la extinta editorial Beat, pero bueno, pues, para no hacerles el cuento demasiado largo, eh, pues sí, estuvimos trabajando esa primera edición de Battle Angel Alita, y este, ah, esta es la parte más fea, déjame que te diga, esta es la parte más fea de las puntas. meses se trabajó, meses se trabajó, meses en realidad, desde que empezamos a ver qué onda con ese proyecto, a que pudimos empezar a trabajar per se con los mangas, pasaron meses, varios meses, o sea, a veces meses en los que oigan, y el material, sí, sí, ya estamos viendo, ya estamos trabajando en eso, todos ustedes tranquilos, pues no sé qué fue, pues ahí nos tenías esperando. Cuando efectivamente llegó el material, que llegaron varios, varios volúmenes de, de jalón, este, pues fue, la cosa fue que se decidió, la gente que estaba arriba de nosotros decidió, que sería una muy buena idea, salir con muchos volúmenes juntos, ajá, entonces la primera edición de Battle Angel Alita, y la primera edición de esa segunda versión de Great Teacher Onizuka, salieron al mismo tiempo con tres volúmenes cada una, pero o sea, los tres volúmenes de jalón, no en la edición Shinsoban, que es la que publica Distrito Manga, sino una edición anterior de, de Kodansha, que, que, que estaba dividida en nueve volúmenes, esa, esa, esa edición fue la que salió, y salieron los primeros tres, así de trancaso, ¿no? Pero salieron tan de trancaso, que el equipo que, que básicamente hicimos la edición, este, de, de esos, de esos mangas, los hicimos en tiempo récord, pero de verdad en tiempo récord, o sea, fue muy poquito tiempo para sacar seis volúmenes, en, en, en nada, ¿no? No, desde ahí, bueno, ajá, exacto, es una pesadilla editorial, es una pesadilla, de cero, de cero, porque literalmente de cero, o sea, había que traducirlos, que yo no hice ese trabajo, lo hizo una, una persona, una, una persona japonesa que vive acá en México, pero había que traducirlos, había que, eh, maquetarlos, había que editar los textos, por supuesto, y había que hacer todo, 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 todo el proceso editorial, de seis volúmenes, en, como semana y media, yo esperaba, que diga, que diga el tiempo, que diga el tiempo, eso, un mes, no, no, semana y media, dos meses, un mes, ya es poquito, es muy poco tiempo, semana y media, ya es una grosería, no, no, y éramos un equipo relativamente pequeño, no dormimos días, días enteros no dormimos, entonces, pues sí, evidentemente, ves los primeros, los primeros volúmenes de esa edición, y obviamente, les cachas, taipos, les cachas, eh, pues, varios problemas, ¿no?, que no deberían de haber existido, ¿no?, en esos, porque, pues, básicamente, todos los procesos de control de calidad, de la edición, fueron un desastre, y a eso hay que sumarles los de producción, que esos ya no tenían que ver con nosotros, ahí sí ya no teníamos nada que ver, porque básicamente, entregas el documento digital, y se va a producción, a otro lugar, que ya ellos hacen su rollo, y ahí, bueno, ahí es donde salieron los, los famosos chicharrones, básicamente, ¿no?, o sea, que ya venían mal, y terminaron de, de hacerlo peor, ¿no?, de un empastado, que, que estaba súper tronado, que las hojas se ondulaban durísimo, ¿no?, y que de hecho, yo por ahí tengo también mi, mi colección de entonces, la tengo en su box set, que se quedó muy bonita, hay que decirlo, este, pero, este, pero no la saco por eso, porque, porque sí, sí, sí están, son, son muy frágiles, quedaron muy mal, ¿no?, en ese sentido, entonces, bueno, pues ya, y ya de ahí, ni tanto, bueno, yo tengo, por ahí, en su tiempo, compré que, creo que el uno de GTO, de Great Teacher Onizuka, de Smash Manga, y se me hizo, la edición se me hizo, normal, no se me hizo, mala verdad, a lo mejor, tal vez había como, variaciones en la calidad, de, de impresión y de la edición de los tomos, porque la, mi copia no estaba tan, tan sea. ah, mira, tal vez tuviste buena suerte, porque hay muchas que salieron muy, muy mal, ¿no?, que salieron muy, muy feitas, pues, ¿no? Great Teacher Onizuka estaba chida, por cierto, nos gustaba mucho trabajar con esa, porque, como, como el personaje, en general, es sumamente vulgar, ¿no?, se prestaba para muchas, para muchas adecuaciones, que en nuestro idioma quedan muy bien, ¿no? Bueno, en general, es divertido trabajar con personajes de ese estilo. Sí, sí, sí que lo es. Y ya, pues, esa fue, en breve resumen, la triste historia de esa edición de Battle Angel Alita, que esa se terminó, esa sí se terminó, a diferencia de Great Teacher Onizuka, que, que no llegó a su final, en esa edición de Smash Manga, se quedó en el, se quedó como a dos volúmenes de acabar, este, cuando, cuando, cuando en Editorial Televisa dijeron, no, pues, ¿saben qué?, ya no vamos a seguir con esto, bye a todo, ¿no?, y básicamente, bajaron la cortina, como si, como si nunca hubiera existido, ¿no?, y, y ya, hoy, hoy, hoy así quedó, ¿no?, este, yo siempre le digo a la gente, bueno, la historia terminó mal, en cierto modo, pero para mí terminó bien, porque por lo menos a mí no me quedaron a deber nada, ¿no?, este, ya es ganancia, ¿verdad?, porque a veces sí se pasa, delante de que esto ya se acabó, y pues, y mi factura, y los billetes, como el mami, los billetes, sí, claro, y mi factura sin pagar, ¿qué onda?, y ahora quién se hace cargo, ¿no?, tres, cuatro meses sin pagar, sí, eso, eso no, por fortuna, eso sí no pasó, al menos eso sí tengo que reconocer, pero, este, sí, fue, fue muy, muy desastroso, y por eso, ahora sí voy a entrar al tema, por eso, es que tenía mucha curiosidad de ver, cómo le había salido la edición de Distrito Manga, que ellos sí tuvieron la fortuna de poder editar la Shinsoban, ¿no?, la edición de, que también en ese tiempo estaba saliendo en Japón, que básicamente van a ser cinco volúmenes en total, en vez de nueve, son volúmenes bastante más gorditos, bastante, los volúmenes gorditos son bonitos de coleccionar, pero son difíciles de leer, porque pesan bastante, también es una hoja más, un tamaño de hoja más grande, ¿no? Sí, es un tamaño bien grandote, es como, como de mi cabeza entera, más o menos, de sección amarilla, sí, como de sección amarilla, no caben en el librero, en fin, son, pero la verdad es que tengo que decirles, que esta edición quedó muy bien, me gustó mucho el trabajo que hicieron, en términos generales de edición, de impresión, las ilustraciones se ven bonitas, sobre todo porque además el manga de Battle Angel Alita, si ustedes no lo conocen, o de Gun, pues, es un clásico del cyberpunk japonés, de los, de los noventas tempranos, vamos, ¿no? Un clásico en ese sentido, y el arte es muy detallado, muy, muy detallado, no le pide nada a nadie, y además hay que considerar que en estos tiempos, el arte, pues, todavía se hacía a mano, prácticamente, ¿no? Sí, todavía no entraba el trabajo digital. Sí, no tanto, ¿no? O sea, a lo mejor para alguna que otra cosita, para, a lo mejor había algunas técnicas para facilitar ciertos detalles, pero, pero, muchas de estas, de, de mucho del arte que se hacía aquí, se hacía completamente a mano, y es súper detallado en términos de cómo se ven los cuerpos que son como cyborgs, cómo se ven, este, las, la ciudad misma que está llena de alguna manera de chatarra, de basura, de pequeños detalles y como muy, muy interesantes. Entonces, es el tipo de manga en el que se aprecia muy bien cuando la impresión es de buena calidad, que, que aquí, hay que, hay que decirlo, la verdad es que a, a Distrito Manga le salió muy, muy bien, y el tamaño le queda ideal además para eso, ¿no? O sea, el tamaño de, de esta edición Shinzo Ban, pues te permite apreciar el arte bien a gusto, la verdad, o sea, así puedes, este, detenerte a ver, a ver las ilustraciones con calma y bien, por supuesto, ¿no? A mí se me antoja para así tenerla como en un, en un sillón, con un tal, una tacita de café, y sentarte con la, con la cobijita. Sí, este ya es mucho de, de mi edad, de mi edad. No, 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 pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque sí, lo digo, el propio tamaño del manga dificulta un poquito, ¿no? Que con un manga más chiquito, con un, con un tamaño normal de Tankobon, pues, pues hasta costado, ¿no? O sea, sin problemas, no pesan tanto, no tienen tantas páginas, todo tranquilo. No, pero es una Shinzo Ban, yo creo que está un poquito difícil, no sé, sacarla como en el metro, ¿no? Sí, pues, pues ya para empezar, ya pesa, ¿no? Ya, ya tiene su peso, su peso, ya está, es de gran tamaño, ¿no? Este, es incómoda obviamente para traerla en las manos, ¿no? Pero así, por eso, así como dices tú, de sentarte en el silloncito, sacar con tu tecito, con tu cafecito, con lo que quieras, pues, ¿no? Y leer con calmita, así, ahí la verdad es que se disfruta un montón. Y muy recomendado que lo hagan así, si es que todavía no lo han comprado, todavía no lo han leído, porque, repito esto, el arte es muy, muy bueno, muy, muy bueno, de verdad, así es artístico en el sentido más puro de la palabra, vamos, ¿no? O sea, yo sé que hay toda clase de estilos de arte en el manga, ¿no? Pero en el manga en general, pero este de verdad destaca mucho en ese papel. El primer volumen, que es el que lleva el título de Ángel Oxidado o Rusty Angel, este, Tabita Tenshi en japonés, ah, porque también tengo la Shinsoman en japonés, ¿verdad? Porque, pues, porque nos gusta llenarnos de papel en esta casa. Eso sí. Se entiende completamente. ¿Verdad? Se entiende. Este, pues sí, abarca, obviamente, lo que era el primer volumen de la primera, de la primera versión, y un poco más, o sea, llega hasta, hasta el clímax, básicamente, de la historia de, de Gali y Yugo, tu, tu primer amor, así. Que en este momento todavía el manga es un tanto ingenuo, esta historia todavía tiene como ciertos tintes, de ingenuidad, se va a ir poniendo bastante más densa y bastante más oscura conforme va avanzando. Pero es, es más bien como la, la, el concepto que yo tengo de, de Goodman, de Barrelang y Lalita, que es como más así de, o sea, entrando ciberpunk, este, cosa medio oscura, peleas, sangre, horror, así como está, tipos peleándose y arrancándose miembros, y tripas que salen volando por ahí. Justo, justo eso es. O sea, porque, pues ya hablando un poquito de la historia, algo que es interesante de esta, o sea, y en general del género cyberpunk, es que, eh, por así decirlo, nos advierte, en cierto modo, que el, que el avance tecnológico, no necesariamente es un avance humano, ¿no? Que, que son dos cosas distintas, por así decirlo, ¿no? Y aquí en, en Gun, eh, lo que tenemos es un mundo en el que, pues sí, no, o sea, el avance tecnológico es tal que uno, lo único que necesita para vivir técnicamente es una cabeza, ¿no? Todo lo demás te lo pueden poner en partes de, en partes robóticas, no necesitas nada más que, que nada más que tu cerebro, ni siquiera, ya ni siquiera la cabeza, entera. Mientras tu cerebro siga funcionando bien, ¿no? Todo lo demás puede ser mecánico, ¿no? Pero en una, en un mundo como el de Gun, donde hay una, literal, isla de privilegio, que es la ciudad de Salem, que está como flotando, por encima de, de, de donde sucede la mayoría de la historia. Sí. Todo lo que está por debajo, básicamente son los desperdicios de eso. Entonces, los habitantes de abajo, los habitantes que están debajo de Salem, son gente que, pues sí, o sea, puede tener acceso a este tipo de, de, de vida robótica, que, que medio que apunta hasta cierta inmortalidad, incluso, ¿no? Porque no, uno no muere tan fácilmente en esas condiciones, pero tampoco vive de verdad, ¿no? Porque tienes que andártelas viendo ahí con piezas mal hechas, que no te encuadran del todo, este, con molestias de, de, de toda índole, por supuesto, y además con una tierra sin ley, ¿no? ponerse en el cuerpo, por supuesto, ¿no? y que muchas veces al ser una tierra sin ley, pues puede arrebatarte lo que, arrebatarte lo poco que tengas de una manera muy brutal, ¿no? En ese sentido. Entonces, ya te planteas esto, ¿no? Como, bueno, ser un cyborg y vivir casi eternamente, pues, pues ya no está tan padre después de todo, ¿no? Parece como hasta un infierno budista, ¿no? Sí. De que hay, de todos los, hay como todos los guerreros, o como el Valhalla, de que están batallando por toda la, por toda la eternidad. Precisamente, suena exactamente a eso, y de hecho tiene un poquito como, como inspiración de esas, de esas ideas, por supuesto, ¿no? O sea, Gali, la protagonista, pues es una chica que, que, eh, el doctor Ido, que es, pues, pues, que es el otro como, como protagonista principal aquí, pues, la encuentra literalmente en la basura, ¿no? Se encuentra su cabeza y, y una parte de un cuerpo bastante deshecho en la basura, y dice, bueno, pues, por fortuna el cerebro sigue vivo, ¿no? Por alguna, por algún milagro prácticamente de este asunto, porque, porque él deduce, ¿no? Que este, esta chica en realidad, pues, tiene un par de cientos de años de, de existir, básicamente, ¿no? Sí. Este, y la reconstrucción, la reconstruye y etcétera, ¿no? Y al reconstruirla, pues, ella no tiene recuerdos en realidad de su vida anterior, de, de quién fue en el pasado, y, y aquí un, un detalle interesante, ¿no? Conforme, conforme ella va teniendo un cuerpo cada vez más completo, su mente, de manera inconsciente, parece recordar que ella era una guerrera, ¿no? Sí. Le sale de manera natural, ¿no? En algún momento se defiende, y, y, y ella es practicante de un arte marcial letal, prácticamente, ¿no? Sin saberlo, o sea, ella no tiene. Legendario. Legendario, sí, 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 y no tiene conciencia de ella, ¿no? Porque en realidad ella no sabe cuándo lo aprendió, porque, pues, básicamente pertenece a toda esa vida de la que ya no tiene recuerdos, ¿no? Y aquí lo interesante es esto, ¿no? O sea, parte de la historia va a ir de justamente ella, no necesariamente tratando de reconstruir esa historia pasada, aunque sí tiene algo que ver, pero sí, pero tratando sobre todo de hacerse de una identidad y de un, pues sí, y de una vida en este punto en el que se encuentra ahora, ¿no? Sí. Y está, la verdad es que es muy interesante, una historia notable, que, eh, hablando, por ejemplo, ya de adaptaciones como, como, que ahí pudo haber tenido, tuvo un, un, una breve, una adaptación como anime muy breve, creo que de dos o de tres episodios nada más, este, muy, muy cortita. Pero también muy, muy popular, muy como de culto en los noventas, como en ese tiempo que, pero no estaba llegando el anime que estaba, como que es muy noventera, este cibre punk. Sí. Nada, pues, Barrel Ariñalita, y luego también como ver, Ghost in the Shell, que fue como, un súper éxito con la película, ¿verdad? Sí. Y otros, Mecha, y si ver el punk, creo que es de la época, y pues cuando llegaban estos, estos, las ovas, pues de Barrel Angel, que están así que también muy violentas, muy sangrientas, como que en ese tiempo, era como muy atractivo, sí. Jóvenes como yo. Pues sí, justo era, era, era la época en la que estas cosas funcionaban muy bien, y bueno, pues ya, digo, hace unos años, tal vez vieron esta adaptación hollywoodense que le hicieron a la historia, que, a mí no me parece mala, aunque, pues la verdad es que si tuviera que escoger, les diría, aléanse el manga, si les gustó la película, le danse el manga, la verdad. Yo no la he visto, se me antoja, se me antoja poquito, pero no, no está en mi prioridad, pero a lo mejor, a lo mejor por, por las nostalgias, a lo mejor me la he hecho algún día. Un domingo que no tengas, este, un domingo que no tengas nada que hacer, y que, y que ahí te la puedes aventar. Ahí lo raro fue, que también en su momento fue todo un, todo un hito, el tema de, de los ojos de, de la chica que actuaba a Gali, porque, porque, o sea, la chica tiene ojos grandes, y se le ven bien, son bonitos, pero como que para que fuera más fiel, le hicieron unos ojos, animados, que, 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 te acostumbras, la verdad es que, a los como 20 minutos, ya no te molestan tanto, pero de entrada, así sacan de onda. Para que se vea más anime. Sí, como para que se vea más anime, pero bueno, pues, hay, hay una recomendación, básicamente, o sea, aunque, aunque me traiga un poco de malos recuerdos, la verdad es que yo sí les recomiendo, mucho, 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 que, eh, le den una oportunidad, a la, a la edición de Distrito Mangas, de, con Battle Angel Alita, eh, está un poquito costosita, es verdad, eso sí no se los voy a mentir, ya no me acuerdo cuánto, pero, no, no, no es, no es tan económica, pero, eh, pero denle un chance, porque la verdad es que es una historia de esas que vale la pena, y que, pues, hizo, hizo hito en su momento. Y como la cuentas del, y como cuentas la edición, yo creo que también vale mucho el, que vale, tu dinerito, y vale la pena, tener esta edición, con esta, calidad de impresión, para disfrutarla en el sillón, y ojalá que también dé a pie, para traer luego que Distrito Mangas traiga los, los spin-offs, porque este, como el autor, pues se llama Yukishiro, Kishiro, Kishiro Yukito, ah, sí, como que también ha hecho su carrera de, de dibujar y escribir, Battle Angel de escribir Goom, ¿no?, porque hay como unos, otros dos o tres spin-offs, sí, está, déjame te cuento este, está, está el Battle Angel Alita normal, y, 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 no sé cómo vaya a terminar su Shin Soban, debería fijarme, ahí tengo el, el japonés, y no lo he abierto, pero bueno, este, porque tenía originalmente un final, y luego, quitaron ese final, o sea, luego quitó ese final, para poder darle una continuación, yo no tenía, yo no tenía esa, ese dato, yo no lo sabía, sí, la, si llegan a conseguir, o la tienen, la edición de Smash Manga, la edición de Smash Manga, que era la de Kodansha anterior, este, tiene el final original, y tiene también, la, este, digamos como, o sea, tiene un punto en el que dice, aquí se corta la historia, para darle, para darle, digamos, como cabida, a, a la siguiente parte, que es, con Last Order, se llama la siguiente parte, ajá, pero, también tiene el final, que originalmente tenía, o sea, si lees esa edición, pues ves como, como acababa originalmente, si ya te sigues con Last Order, pues nada más haces, como que ese final no existe, y te sigues, y te sigues con la siguiente parte, y ya la siguiente parte, es un manga, que también ya tiene, su versión Shinsoban, y esa si no me, vaya la memoria, las Shinsoban, son como 10 volúmenes, este, habrá que ver si, en su momento, Grito Manga, también la trae, por supuesto, y ya luego viene el spin-off, este de Mars Chronicles, y vida, así es lo que iba a decir, pero lo que iba a decir, de que, de que pues, ya, hay como un universo, de, de Battle Angel, de Goon, que ahí, yo no lo he leído, a veces, de Last Order, o de, Crónicas de Marte, llegué a leer, en las librerías de mangas usados, así, poquito, verdad, allá en Japón, y está, la verdad es un tema, la verdad, es como medio, y muy fascinante, como que sí, es una historia muy atrayente, verdad, como toda la, como esta onda cibernética, y también como mucho de, de películas de acción hollywoodense, que es muy, te hace muy atractiva, sí, 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 así que, pues muy, muy recomendable aquí, Battle Angel Alita, o Gun, en la versión de Distrito Manga, si pueden, consíganla, sí está chido, aprobada aquí, por, por, por uno, básicamente, ¿no? Y pues ya, esa es mi recomendación, para este mes, ¿cómo ves? Ah, pues excelente, la verdad, siempre, es como esos clásicos, que uno quisiera tener, la verdad, en su librero, pues yo diría, que te des la oportunidad, así, que, este, ahí, ahí separes un poquito, de tu presupuesto, y le, y le des una oportunidad, a esta, este, la verdad es que sí, creo que vale mucho la pena, a mí la historia, me parece bien interesante, revivirla, ahorita leyendo esta nueva edición, la verdad es que también fue, pues gratificante, en varios sentidos, entonces, sí, yo, no, no, no tengo el menor reparo, en recomendarla, en recomendarla a todo el mundo, pero también a ti, que además, pues, pues sí, no, la, crecimos un poco, como con, con ese, con ese tipo de historias, con ese manga, ¿no? Con ese, que es parte, que es parte de nuestra juventud, de cierta manera, así es, pues bueno, pues, pues ahí están las recomendaciones, el día de hoy, Gun Battle Engelalita, la edición de Distrito Manga, y, eh, y Kokuniki, tuve que hacer memoria, de como, ¿cómo era, cómo era, y Kokuniki? Aparte, es como un nombre, como medio difícil de pronunciar, ¿verdad? Entonces, como que se te, se te atora un poquito en la lengua, pero bueno, tiene muchas, tiene muchas Ks, y Kokuniki, y está, está medio, medio trabalenguoso. Digo, no vine a cuento, pero ¿sabes con cuál me pasa? Me pasa con el, el, el anime este de The Elusive Samurai, que en Japón se llama, Nigeyosu no, Wagakimi, no, Wakagimi, Wakagimi, pero yo siempre lo digo al revés, siempre le digo, Wakakimi, y es como, no, 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 es al revés, Wakagimi. No, no, sí está, también está, es un trabalenguoso, pero, el Elusive Samurai, pues no, no captura tanto el, el, el significado del título original, pero, pero está un poquito más fácil de decir que, Nigeyosu no, Wakagimi, Wakakimi, bueno, sí, no, soy un desastre, me sale, me sale mal todas las veces que lo intento, tengo que pensarlo para poder decirlo, de hecho, el anime está muy bueno, entonces, no, una recomendación para que todos lo vean, hay una recomendación adicional, bueno, pues muchas gracias Antonio, este, por, por tu, por tu recomendación, que la verdad es que, digo, voy a esperar a ver el anime, por supuesto, y, y si todo sale mal, seguramente estaré comprando el manga también después, este, no, pues ojalá que, que te interese a ti, y a los demás, y, pues, cuando salga el anime, y que lo traigan luego también, una edición aquí, mexicana, y, pues ya hablamos, de algo, yo sé, el programa pasado fue algo shonen, entonces, el próximo programa, yo creo que voy a buscar algo de la demografía masculina, a ver, para irnos así como intercalando, me parece muy bien, me parece muy bien, vamos a ver con qué nos encontramos, para nuestro siguiente programa, pero por lo pronto, pues Antonio, despídete de la bandita, y diles, dónde se pueden comunicar contigo, para platicar de manga, y de lo que sea, pues, en Twitter, entre paréntesis, X, ahí me pueden encontrar, prácticamente, últimamente no estoy tan activo, porque, pues, nos está juntando el trabajo, pero estoy como, arroba, tapatío, L, ahí me pueden encontrar, a su servidor Antonio Valdés, para platicar de, manga, anime, de juegos de Japón, o de lo que sea, ahí andamos. Ahí, échenle una, una visitadita a su, a su perfil, que siempre está compartiendo cosas, efectivamente, y, bueno, como dices, últimamente, tal vez no tanto, porque el trabajo ha estado, ha estado intenso, ciertamente, pero, pero, bueno, pero, pues, esperemos que ya estas semanas, podamos estar más tranquilos. Bueno, pues, a mí me encuentran como, arroba, froidchicken, en prácticamente, todos lados, este, principalmente, igual en Twitter, este, ahí es donde, generalmente, también andamos compartiendo cosas, este, y, listo, ¿no? O sea, para más recomendaciones de manga, de anime, lo que sea, y también, si ustedes quieren que hablemos de algún título, en particular, pues, dense, díganos, oigan, ¿por qué no hablan de este? ¿no? ¿Por qué no han, ya saben que aquí agarramos de lo que sea, no nos limitamos a Panini, no nos limitamos a Hitomanga, no nos limitamos a ninguna, no nos limitamos ni al país, vamos, o sea, si, si quieren que chequemos uno, uno que no ha sido editado, y que a lo mejor no lo hemos visto, no hemos hablado, pues, en una de esas le damos una hueca, ¿cómo es que no? y déjenos sus preguntas, sus recomendaciones, o sus suggerencias de qué títulos hablar, y para tomarlos en cuenta. Así es, bueno, pues, muchísimas gracias por escucharnos, gracias Antonio por acompañarnos, como siempre, por compartirnos de tu amplio conocimiento sobre esto, y pues, no queda más que pedir, básicamente, ¿vale? Bueno, pues hasta luego bandita, y pues gracias por escucharnos, y gracias por tenerme aquí de nuevo, Freud. No, no, pues esta es tu casa, amigos, esta es tu casa. Muchas gracias bandita, pues gracias por escucharnos, y pues nos escucharemos en el próximo Mangaholics, que espero que ahora sí llegue a tiempo como debe ser. Gracias, hasta luego. Gracias, bye. Bye. Bye.